Vamos a hacer contacto hasta Dallas con Gerardo Velásquez de León, quien está ya en esta cobertura de TVC Deportes rumbo a lo que será el partido contra la selección de Argentina. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Aquí estamos en el centro de Dallas ya por salir a la conferencia de prensa de Ricardo Ferretti, que será el día de hoy en un hotel de aquí del centro de la ciudad de Dallas. Más, posteriormente a todo esto, la actividad continuará en el Estadio de los Vaqueros, donde llegará el Tata Martino con Argentina por la tarde para lo que es el reconocimiento del campo y para saber si es que realmente está bien el césped del Estadio de los Cowboys, porque el Estadio de los Cowboys le quitaron, después de la Habana de Wisconsin del sábado, le quitaron el pasto artificial, le han puesto el pasto natural, lo que impidió que México estuviera hoy por la mañana en ese escenario entrenando. Así que han cambiado los planes, el Tuca estará en el hotel de concentración de la selección mexicana, el Tata Martino y Messi, que son las grandes atracciones que tendrá esta tarde el Estadio de los Vaqueros, pisando el campo para ver si es correcto que se juegue con ese pegado que hacen inmediato en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, en el espectacular Estadio de los Vaqueros de Dallas. Así que estaremos por la tarde ya transmitiendo desde allá para TVC Deportes al día, pero por lo pronto pues a cambiarnos, a ponernos traje e irnos para allá, mi querido Juan Carlos. Te mando un fuerte abrazo y ya estaremos por la tarde en vivo desde el Estadio de los Cowboys.